Actualmente el Ministerio de Salud Pública está desarrollando la Estrategia Médico del Barrio, que en el caso de Girón lleva un año y cinco meses. Esta estrategia está basada en visitar a los pacientes prioritarios y vulnerables en sus domicilios y acercar los servicios de salud hacia la comunidad, además de brindar una atención integral de salud. En este caso nosotros captamos a los pacientes que se determinan como prioritarios, que son personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños menores de cinco años con desnutrición, niños menores de dos años, niños con esquema de vacunación incompleta, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, entre otros. Los médicos del barrio, con su equipo de atención integral de salud, captan a estos pacientes y en el caso de que alguno de ellos califique como vulnerable, se deriva al especialista de medicina familiar y comunitaria, quien hace un plan de intervención integral. Los pacientes que se consideran como vulnerables son personas con enfermedades crónicas no compensadas, personas con discapacidad en abandono o con enfermedad crónica asociada, son las embarazadas con alto riesgo, los niños con desnutrición menores de dos años, las personas con riesgo genético y las personas con enfermedades catastróficas. En este caso los especialistas en medicina familiar y comunitaria nos acercamos al domicilio para hacer una intervención de salud. En Girón, incluyendo lo que son las comunidades rurales, estamos con 104 pacientes detectados como vulnerables y tenemos 946 pacientes detectados como prioritarios. Los pacientes vulnerables son los que reciben visitas mes a mes. Para lo que son los pacientes prioritarios, estamos con médicos generales, actualmente contamos con dos equipos de atención integral de salud y en el mes de septiembre se suma nuevo personal para la captación de pacientes. En cuanto a los pacientes vulnerables, contamos actualmente con dos especialistas en medicina familiar y comunitaria para mejorar el trabajo para los pacientes vulnerables. El médico del barrio primero se caracteriza por un equipo integral de salud que va a las comunidades y capta. Ellos tienen comunidades asignadas. Ellos captan a los pacientes dentro de los criterios que le comenté y si ven que están con situación de vulnerabilidad, derriban al médico familiar. Todos los días hay salidas a las diferentes comunidades y se hace un cronograma dependiendo de la comunidad a la que se vaya a salir ese día. Se ven los pacientes que están en esas comunidades. Las personas que pueden ser identificadas por los médicos o también la comunidad puede informarnos. A veces los líderes de los barrios nos pueden informar a nosotros. En el hospital Aida León de Rodríguez Lara, en la unidad anidada, en primer nivel hay una sala de comunidad. Pueden acercarse libremente. Yo estoy muy agradecida con las doctoras que vienen a vernos aquí y atendernos con los remedios y todo. Gracias a las del hospital que vienen acá. ¿Cada qué tiempo les visitan? Ya es tiempo. Cada mes que vienen. Pero ya ellos atienden ya cuántos años. Pero nos atendíamos abajo en el hospital. Ahora como ya no podemos entonces, no se atienden aquí. Ya vienen a tomar la presión, traen de los remedios y ya vienen a visitarnos. ¿Tienen que pagar algo por la visita? No, no, no pagamos. Nosotros no pagamos de los remedios, ellos nos dan todo. www.achiras.net.es El portal de Girón www.achiras.net.es